Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a grabar este video súper rápido porque la gente me lo ha pedido y quiero ponerlo rápidamente en mi canal. Mirad amigos, ¿recordáis ese producto de Hotmart que costaba mil dólares hace más o menos año y medio, un año? Luego bajó a 500 dólares, luego a 300 dólares, pues hoy lo tenemos a 50 dólares. Por eso he puesto el famosísimo WTF porque realmente 50 dólares no es nada, no es absolutamente nada. No vas a entrar directamente a seminarios sino que es el costo de un evento que están haciendo. Te lo voy a mostrar, es este el evento, es este, mira, seminarios online, participa en vivo el próximo domingo, aprende a vender, gana el 80%, el negocio bla bla bla, todo esto, luego habría que ver el video de Mauricio, pero bueno, ahí para unirte al grupo de WhatsApp. El domingo 18 de junio, es decir, ya ha pasado mañana, por eso quiero subir ya el video, a las 9 de la mañana ahora Colombia cuesta 50 dólares, 50 dólares, y puedes entrar a seminarios online. ¿Qué te dan una vez que entras? Fíjate lo que te dan por entrar, solo por entrar a este evento. Vas a tener las clases en vivo, estrategias, material adicional, más de 1.500 productos propios disponibles para vender y ganar el 80% de comisión, 1.500 productos. Lo que vas a lograr, cómo lo vas a lograr, los beneficios, 4 horas del en vivo, va a ser 4 horas, 1.500 productos listos. La grabación para toda la vida del evento, video respuestas, pero ojo con esto, porque no es exactamente como lo dicen. El foro, su canal de Telegram, las mentorías permanentes, por Mauricio y su equipo, un certificado. Acceso al contenido de 1.000 de los mejores productos. Ojo con esto, porque arriba me pone 1.500 productos listos para comercializar. 1.500 productos. No es lo mismo que el acceso a 1.000 productos. Tú tienes acceso a vender 1.500 productos, pero a consumir solo 1.000. 1.000 de los mejores. Ahora veremos esto rápidamente. 150 estrategias, motor de lanzamientos, grabaciones de eventos. Y además vas a poder crear productos digitales. Bueno, aquí está la gente. Clica aquí, en fin. Te voy a dejar el enlace aquí abajo por si quieres aprovechar y entrar ahora a Seminarios Online. Bueno, puedes hacerlo. Esto es lo que te vas a encontrar dentro. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de Me Gusta, porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. ¿Ves? Es este. El domingo a las 9 es este. Estará al aire, así que lo podremos ver. Los que ya estamos aquí, pues lo podremos ver. Bueno, esto es lo primero. Luego, vas a tener acceso a un montón de cosas, pero muchísimas. Vas, el evento en vivo, desde luego, a vender productos digitales o módulos. Fíjate que aquí tienes 5 de 155. ¿Por qué tienes 5? Porque yo he visto 5 lecciones. Ves aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Total, hay 155. 155 videos aquí. Grabación de eventos, vende productos. Grabación de tal, parte 6 de tal. En fin, muchas cosas. Descarga tu certificado. Ves aquí es para que tú te descargues el certificado. Descargar la guía de no sé cuánto. Busca oferta estructural de conceptual de Hotmart. Todo lo que tú necesitas para empezar a vender está aquí. No te hace falta mentorías. No te hace falta un mentor exclusivo para ti. Nada. Con que tú veas esto, podrás aprender. Luego viene el crear productos digitales. 63. Este, fíjate, es súper importante. El módulo 4, 0 de 1. Enseñar el nuevo ecosistema para mentores autorizados. Atento con ese tema. Súper atento. Tú vas a comprar esto. 50 dólares. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa? Si tú quieres ser mentor autorizado, lo van a lanzar hasta el viernes 30 de junio. Vale, bien. Pues si ya entraste, ya tienes el módulo en desarrollo. Sin embargo, aquí van a estar todas las lecciones para productos premium. Van a sacar productos nuevos que son premium, que son de alto valor. Pero para entrar ahí, tú tienes que pagar 500 o 1000 dólares. Solamente está para usuarios antiguos. Las personas que entraron a seminarios pagando tanto, tanto. Para los nuevos usuarios que pagaron 50 dólares. Es decir, tú que quieras generar ingresos a través de comercialización de productos de ticket medio. Que requieren inversión de dinero y más conocimiento y mentalidad superior. La inversión para la certificación es de un solo pago de 500 dólares hasta el 30 de julio. Es decir, tú compras el producto este en 50 dólares y vas a poder entrar aquí y ver lo que hay aquí. Pero no te vas a poder certificar a menos que pagues tus 500 dólares o bien después de agosto serán 1000 dólares para ser un mentor certificado. Ahí lo tienes. Pero oye, si tú entras por la capacitación, genial. Está súper genial porque aquí tienes una capacitación muy buena. No solamente estos módulos que son un montón. ¿Ves? Hay muchísimos. Luego aquí viene la implementación. El video de preguntas que todavía no está. Lo van a grabar en el evento. Pero puedes tener casi todas las capacitaciones que necesitas. 54 de profesional experto. Y esto es de meta ads. ¿Ves? Todo lo que es meta ads lo tienes aquí. Súper completísimo. De profesional experto con tiktok ads. Genial. O sea, todo lo que tú quieras de capacitación lo tienes aquí. Este, por ejemplo, es de orgánico. Todo lo que es tráfico orgánico lo tienes ahí. Este también es orgánico, pero orgánico desde cero, completo. En fin, tienes un montón de cosas. Y luego, y luego, los cursos. Estos son cursos uno de tres completos, pero son otro tipo de cursos, no los que vas a vender. El método orgánico que va a desarrollar Alex Carrillo. Todo esto es de método orgánico. Son un montón. 278, así que no lo voy a ver todo. Luego, aquí hay otros 241 de cursos completos. Contenido de consumo vertical. Todo esto es lo que se lleva ahora mismo. Más cursos completos de tráfico en Facebook Ads. En fin, todo lo que tú quieras de capacitación lo tienes aquí. Los eventos presenciales a los que tendrás acceso. Este módulo de mentalidad también. Y luego empiezan, ves los que están en grisecito. Son cursos que tú ya puedes vender. El catálogo. ¿Ves? Este es el catálogo. Hay un montón de productos. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero aquí te aclaran que tú tendrás acceso a consumir 1.000. A vender 1.500. 1.500 para vender. Pero consumir solo 1.000. A ver, 1.000 ya son muchos. Tendrás acceso a 1.000. Aquí está el listado. Son todos estos. Si yo, por ejemplo, quiero... Yo sé que tienen algo de ChatGPT. Me voy a ir a mi acceso. Lo voy a buscar desde aquí. GPT. Aquí lo tienes. Mira, ChatGPT. Marketing para ventas exitosas. Y ahí tienes 71 lecciones. Son pequeñitas, pero están ahí. ¿Ves? Ya lo tienes. Esos los puedes consumir. Pero habrá alguno que no podrás consumir. A todo esto vas a tener acceso. Todo excepto a eso que te he comentado antes que lo tienen por ahí. Esto, si tú lo quieres, va a tener un coste adicional. No verlo, sino convertirte en un mentor certificado. Bueno, no me extiendo más en esto. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar aquí al evento. Y con el evento, pues ya tendrás todo esto por aquí. Todo. Todo eso ya lo tendrás ahí. Aprovecha ahora. Está a 50 dólares. Aunque no seas mentor certificado. Si tú quieres hacer afiliados. Oye, pues tienes un montón de productos para comercializar. Un montón. Puedes ver animales y plantas. De apps y software. Pues belleza, casa de construcción, culinaria. Y puedes verlos. Para que tú, antes de recomendarlos, sepas lo que hay dentro. Y sepas cómo recomendarlos a tu gente. Hay un montón. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material aquí. Que tú puedes vender como afiliado. Simplemente entrando al evento con 50 dólares. 50 dólares estaba haciendo 50% de descuento. Recuerda que le queda poquito tiempo. Porque el evento es ya en un par de días. Así que aprovecha. Y si te interesa mover productos que están dentro del catálogo. Bueno, pues ahí lo tienes. Te voy a dejar el enlace a esta página también. Para que veas los productos de catálogo. Te dejo el enlace al evento. Y si entras, pues oye, ya nos veremos dentro. Que yo estaré por ahí. Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Era un vídeo muy rapidito. Simplemente para avisarte que Seminarios Online está a 50 dólares. Y que si quieres aprovechar, bueno, pues es el momento. Un abrazo, Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!